Televidentes y seguidores de CNC Noticias Valle Dupar, a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. El juzgado tercero penal municipal con funciones de control de garantías otorgó la libertad por vencimiento determinosa a cinco de los implicados en el denominado cartel de las pensiones. José Menéndez Vega, Gilmar Silguero Linero, Eduardo Marrugo Castellón, Emil Baines Ferrer y Giancarlos Miranda. Fueron capturados el 9 de abril del año 2018 y les imputaron los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y estafa agravada señalados en el fraude a empresas mineras y fondos de pensiones. Esta bancada de la defensa solicitó la libertad por vencimiento de términos en razón a que el delegado fiscal no había erradicado el escrito de acusación y esa es una de las libertades que establece el código de procedimiento penal para solicitarse en pro de que no se sigan vulnerando los derechos de los privados de la libertad. Ayer quedó firmada la asignación de recursos para los hospitales del departamento del Cesar, entre esos el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar por más de 15 mil millones de pesos. Estos recursos son gestionados por el gobierno nacional procedentes de mitigación de emergencias en el marco de la pandemia por la COVID-19. A través de un comunicado, el concejal de Aguachica, Elmer Contreras, quien fue víctima de un atentado, aseguró que los móviles de este hecho no correspondería a un hurto, ya que el victimario lo siguió durante varios minutos y cuando fue atacado no llevaba objetos de valor. Un joven de 18 años fue asesinado en medio de una riña que se registró en medio de la celebración de un cumpleaños que se registró la noche de ayer en el corregimiento de Patillal, al norte de Valledupar. Nicolás Chiquillo García recibió varios machetazos que ocasionaron inmediatamente su deceso. Este hecho de sangre tiene a la comunidad consternada por la sevicia en que se perpetró el crimen. El próximo 13 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las instalaciones del Batallón La Popa, las personas con discapacidad podrán obtener totalmente gratis su libreta militar. Es necesario que previamente ingresen a www.libretamilitar.mil.co para que el mismo viernes se les entregue su libreta militar. Unidades de la Policía Nacional capturaron en Envigado, Antioquia, al segundo más buscado por las autoridades en el departamento del Cesar. Se trata de Héctor Norberto Albarracín, de 52 años, quien es requerido por el delito de hurto calificado agravado en concurso heterogéneo con secuestro simple. Quien al notar la presencia policial sale de su casa para evitar su detención. Ante esta situación se inicia un plan candado en el área metropolitana de Medellín con el fin de ubicar a esta persona. En el municipio de San Diego, una persona perdió la vida en el río Cesar, en la vereda La Frontera. Los bomberos de Valledupar se trasladaron a la zona para rescatar el cadáver. Televidentes de CNC Noticias, hoy en nuestro Clip del Día tenemos a Keiner Torres, el máster del acordeón, quien es el primer intérprete del acordeón en obtener un reconocimiento en la plataforma digital YouTube por sus primeros 100.000 suscriptores. Empezamos a dar clases por WhatsApp, yo grababa los videitos y se los mandaba por WhatsApp y así esperaba que él me respondiera, entonces como que la retroalimentación y todo y listo, así empezó a dar clases, después siguió y siguió con más clases y listo. Ya yo empecé a poner más anuncios en otras ciudades y me empezó a llamar gente de otras ciudades y con el mismo método. Ya lo que pasó de ahí fue que empecé a evolucionar, ya no lo hacía por WhatsApp, sino que ya tomé la plataforma de YouTube para subir los videos, compartirlos en oculto para que nada más lo viera la persona. Valledupar Fútbol Club clasificó al cuadrangular final del torneo Peclay al empatar sin goles en su visita de ayer al Barranquilla FC. El resultado le garantiza al equipo vallenato mantenerse entre los ocho primeros y avanzar a esta instancia decisiva en la que no participa desde 2018. El BFC, que se medirá en la vuelta al Barranquilla el próximo lunes, con 27 puntos, aseguró matemáticamente su cupo a las rondas finales, dejando un invicto en sus últimos siete partidos, en los que acumula cuatro triunfos y tres empates. Jorge Oñate inició la grabación de dos canciones en los estudios de Rolando Ochoa en Valledupar. El Gilguero grabará un tema de Calisto Ochoa y una canción inédita del compositor Tico Mercado. Oñate invitará para esta grabación a los acordeoneros Rolando Ochoa en la canción de Calisto y a Alvarito López en el tema de Tico Mercado. El lanzamiento de este par de canciones está proyectado para el 20 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!